En el vídeo de hoy te revelaremos los 10 mejores robots aspirador de este año. Existen muchas opciones en el mercado y no es tan fácil elegir la más adecuada. Por eso, hemos preparado este listado a partir de las opiniones de nuestros expertos y las de los propios usuarios, para que encuentres el mejor robot aspirador para ti. No importa si buscas el más barato o el mejor en calidad-precio, si vives en un piso grande o si tienes mascotas, aquí analizaremos el mejor modelo de cada categoría. Como siempre, en la descripción del vídeo podrás acceder a los enlaces de todos los productos al mejor precio. ¡Empezamos! El Icosnet Bot S15 de Create es todo un best-seller por sus prestaciones, a un precio de lo más ajustado. Y ojo, porque pese a tener un precio asequible, no descuidan extras, como la función fregado o la posibilidad de controlarlo desde el móvil gracias a la conectividad Wi-Fi. Su navegación es mediante sensores giroscópicos, que le permite orientarse para evitar obstáculos y cubrir el espacio disponible. Dispone de dos potencias de succión y, si pones el accesorio para fregar pero no lo llenas de agua, podrás pasar la mopa. Tiene un gran depósito de 600 ml y nos gusta que cuente con un sistema de doble filtro de tipo EPA, así que si eres alérgico es una buena opción para ti por su alta eficiencia. Sus principales ventajas son su versatilidad, pudiendo incluso fregar. Todas las prestaciones que tiene por su precio ajustado, su conectividad Wi-Fi y el doble filtro EPA. Pero, por el contrario, su navegación por sensores es algo simple. El Conga serie 1090 de CECOTEC es un 4 en 1 que barre, aspira, pasa la mopa y friega. Aunque su sistema de fregado es mejorable, su pequeño depósito de agua de 300 ml humedece el suelo por goteo y ayuda a eliminar las manchas, aunque deberás fregar igualmente. Donde sí responde bien es en la limpieza diaria, con una succión potente con buenos resultados en suelos muy sucios, un cepillo especial para evitar enredos en alfombras y otro rotativo para todo tipo de superficies. Ten en cuenta que no mapea la casa y se mueve de forma aleatoria, aunque sí tiene un sencillo GPS, que utiliza para terminar la limpieza cuando se ha quedado sin batería y debe seguir después. Se controla mediante el teléfono móvil, que permite programar la limpieza hasta 7 días con 6 modos diferentes. Nos gusta su versatilidad siendo un 4 en 1, su buen resultado aspirando y su programación hasta 7 días. Pero debes tener en cuenta que su depósito de agua es pequeño y su función fregado es muy superficial. También tiene un sistema de navegación sencillo y no mapea. El Rumba 692 es un robot aspirador asequible de iRobot, la marca de referencia en el sector. Este sencillo y minimalista robot navega de forma aleatoria, así que da vueltas y vueltas hasta limpiarlo todo. No es la mejor opción para optimizar la batería, pero sí, funciona bastante bien. Nos gusta cómo trabaja su combo de cepillos en suelos duros pero también delicados, como parquet o alfombras, aunque no es el más recomendable para hogares con mascotas. Tiene una batería de 90 minutos, suficiente para pisos de menos de 100 metros cuadrados. Y si se agota o ha terminado de limpiar, vuelve automáticamente a la base de carga. Es ideal para personas poco tecnológicas ya que funciona apretando un botón, aunque podrás utilizarlo también desde su app para el móvil. Sus principales ventajas son su facilidad de uso, ser de una marca de referencia y tener un precio moderadamente asequible al tratarse de un Rumba. Pero no nos convence que su navegación sea aleatoria y que no sea una buena opción para los pelos de mascotas. Si no te importa invertir en una marca china menos conocida, por un precio ajustado puedes disfrutar de características avanzadas como las que ofrece este Jedi Back Hybrid. Cuenta con navegación inteligente para orientarse y trazar mapas y nos gusta especialmente que permita realizar limpiezas en zonas concretas, pero con poca luz puede perderse un poco. Otra función interesante es la de aspirar y fregar a la vez, muy útil para dejar el suelo limpio y sin manchas. También puede detectar las alfombras automáticamente, pero sus resultados no nos han terminado de convencer. Nos gusta su buena autonomía de hasta 110 minutos, más que suficiente para limpiar pisos de tamaño medio o grande si no están muy sucios y además es muy silencioso. Es un robot aspirador para personas tecnológicas, ya que solo se puede manejar desde la aplicación. Lo que más nos gusta son sus altas prestaciones por su precio asequible. Su buena autonomía, que pueda crear mapas y que incluya la función fregado. Por el contrario, ten en cuenta que si hay poca luz, su navegación no es tan buena y que el resultado en alfombras es regular. Este Solac Lucid T10 es un aspirador 4 en 1 para aspirar, barrer, pasar la mopa y fregar, que tiene un precio bastante contenido y con una buena autonomía. Y es que cuenta con una batería de 160 minutos y al descargarse o terminar de trabajar, volverá solo a la base de carga. Tiene 6 modos de uso automáticos que podrás programarlos para organizar la limpieza de toda la semana, incluso para que funcione cuando no estés en casa. Su depósito de agua permite fregar cerca de 150 metros cuadrados, así que no tendrás que estar pendiente de recargarlo durante la limpieza, pero sí te recomendamos que pases la fregona de vez en cuando para un resultado excelente. Su navegación es mediante sensores infrarrojos, evitando caídas y golpes en los muebles, y nos parece muy interesante que cuente con filtro EPA, que retiene también el polvo que lo hace apto para personas alérgicas. Nos ha convencido su programación hasta 7 días vista, la larga duración de su batería, su filtro EPA y que su función fregado pueda limpiar hasta 150 m2. Pero no nos termina de gustar que igualmente se tenga que pasar la fregona para una buena limpieza, y su navegación por infrarrojos funciona sin mapeo. El Kongo 4690 Ultra es un buen candidato por su relación calidad-precio y por su gran autonomía. Su sistema de navegación inteligente con láser es muy práctico, porque no da vueltas de más, no suele perderse y funciona incluso sin luz, algo que no pasa con los que tiene en cámara. Además, puede hacer mapas haciendo más eficiente su aspirado. Sus tres cepillos centrales limpian todo tipo de suelos y alfombras, y cuenta con un cepillo especial para mascotas. Puede pasar la mopa y fregar, aunque su resultado es mejorable. Lo que más nos ha sorprendido sin duda es su autonomía de 5 horas, así que es un robot aspirador ideal para grandes superficies. Versatilidad, navegación inteligente, buena potencia y gran autonomía para mantener la limpieza de tu hogar en el día a día a un precio muy competitivo. Nos gusta especialmente su buena relación calidad-precio, que esté apto para pelos de mascotas, su navegación láser y una autonomía muy amplia. Pero no nos convence la calidad de su fregado, aunque es un aspecto a mejorar en la mayoría de robots aspirador. El Xiaomi RoboRoc S7 es un buen candidato si buscas un robot aspirador para casas grandes. Lo que más nos ha gustado es su sistema de fregado, que no se limita a rozar la mopa mojada por el suelo, sino que vibra para quitar las manchas secas. Su sistema de mapeado mediante láser le permite recorrer el suelo optimizando el recorrido y evitando los obstáculos. Además, cuenta con 4 modos de potencia. Su app es ideal para los más tecnológicos y desde ella podrás elegir el tipo de limpieza que quieras hacer y utilizar los mapas para mayor eficiencia. Respecto a su autonomía, alcanza las 3 horas de funcionamiento, que sirven para hogares mayores de 100 m2. Sus principales ventajas son su función fregado muy efectiva, su app completa, su mapeo preciso y su buena autonomía. Pero si no eres muy tecnológico, su app puede ser un poco complicada. El Ibotuzmo 950 de ECOVAX no solo aspira, sino que también barra y friega. Y debemos decir que es uno de los más eficaces que hemos probado. Nos gusta especialmente que combine al mismo tiempo las funciones de fregado y aspirado. También permite regular la cantidad de agua a utilizar y detecta las alfombras para evitar mojarlas cuando está fregando. Nos ha sorprendido su tecnología de mapeo y navegación, que escanea la casa con láser y crea un mapa virtual en tu móvil. Esto permite planificar la trayectoria de la limpieza a tu gusto, pero nos hubiera gustado poder editar más las áreas de limpieza. Su detección de alfombras evita mojarlas con la función fregado y además aumenta su potencia cuando está encima de ellas. Puedes controlarlo desde la app del móvil o mediante voz con Alexa o Google Home y su autonomía de hasta 200 minutos se combina con sus tres niveles de potencia para un mejor aspirado. Lo que más nos ha llamado la atención de este robot es que aspira y friega de forma simultánea. Tiene un mapeo inteligente por láser, se puede usar con asistente de voz y su batería es larga. Pero no nos termina de convencer que necesite tanta programación a nivel tecnológico. El Konga 6090 Ultra de Zecotec no es un robot aspirador barato, pero sí que destaca dentro de la gama alta por su relación prestaciones-precio. Y es que será una buena opción para quienes buscan un aspirador potente, versátil y con conectividad para usarlo desde la app o con el asistente de voz. Su función fregado tiene tres modos y aplica el Scrabbing, haciendo el recorrido en forma de zigzag para dar más pasadas y simular el fregado humano. Cuenta con un visor láser para navegar de forma inteligente y optimizar su camino, así que necesita relativamente poco tiempo para limpiar toda la superficie. Su autonomía es de casi cuatro horas, por lo que lo recomendaríamos para casas muy grandes o que tienen varias plantas. El conjunto de accesorios junto con las opciones de la app hacen que sea uno de los robots aspirador más versátiles. Nos gusta especialmente su modo multimapa para casas con varias plantas, su eficacia con la función fregado, su gran autonomía y que tenga tantos accesorios. Eso sí, su precio es elevado y ten en cuenta que la app requiere cierto aprendizaje. Este Rumba 966 se enmarca en la gama alta de iRobot y por ello no es precisamente barato. A su favor tiene una navegación precisa y obtiene los mejores resultados si tienes mascotas, pero ten en cuenta que no friega el suelo. Su navegación combina cámara y algoritmo para evitar que se pierda, pero por el contrario necesita buena luz para moverse. Ten en cuenta que su autonomía no es muy alta, con unos 75 minutos, así que puede que tengas que recargarlo durante la limpieza si tienes que aspirar grandes superficies. Su app es una maravilla y está muy cuidada para ser intuitiva y funcionar bien. Puedes sacarle el máximo provecho aunque no seas muy tecnológico. Este robot aspirador destaca por su navegación precisa, su cepillo especial para pelo de mascotas y su app tan intuitiva. Pero no nos gusta que por el precio tan elevado que tiene no friegue el suelo. Y hasta aquí nuestro top 10 de los mejores robots aspirador del mercado. Recuerda que en los comentarios puedes recomendarnos tu modelo favorito y si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like. Si quieres descubrir las últimas novedades en los mejores productos de consumo y participar en nuestros sorteos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Hasta pronto!